Música Ser figura como Rocarré Música Tener el toreo de David Galván Música Sueño ser como Colombo Música Disfrutar del temple y orgullo de Chacón Música Ser querida como Alfonso de Lima Música Poder torear como Adriano Música Volver a Cúterbos con Emilio Barrantes Música Llegar lejos como Esaú Fernández Música Contar con la raza de Galdós Música Ser valiente como Alejandro Fermín Música Doctorarme como Rivera del Pilar Música 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 Gracias.